¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvidará Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir Voy a reír, voy a bailar, vivir, 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 vivir Voy a reír, voy a bailar, vivir, 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 vivir Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír.